En mercados y calles de Jalapa ya se ofertan los tradicionales nacimientos navideños. Borregos, pastores, San José, la Virgen y los Tres Reyes Magos, además del Niño Dios, se venden este año con un ligero aumento a diferencia de los pasados. Subieron mucho, o sea, todo, me imagino que por lo de la pandemia, muchas cosas ahí se subieron algo. ¿Subieron a comparación del año pasado? Sí, sí, un 20%. 20%, 20, 30%. Preguntan sobre pesebres, sobre las casitas, sobre los peregrinos, y aún falta todavía ponerse más. ¿Nos comentan que subieron? Sí, por lo mismo de la pintura, que subió todo y obviamente se vio reflejado. ¿Cuánto cuesta un nacimiento ahora en compras? Pues este al menos lo tenemos como en 900, pero ya aparte tienes que comprar el niño. Familias de esta capital ya buscan los distintos adornos y los nacimientos para celebrar la Navidad. Buscando los borreguitos para regalarlos y darlos de buena suerte. ¿Borreguitos para el año nuevo? Sí, pero pues ya desde ahorita, por si no, pues ya no hay. Y buscando un nacimiento chiquito porque todo lo tengo en miniatura. Vamos viendo precios y vamos checando qué es lo que nos conviene. En varios puestos vamos checando. Esta venta se registra hasta ahora al interior del mercado Jauregui y afuera del mercado Hermenegildo Galeana, en el centro de esta capital. Las autoridades municipales no han confirmado que hay autorización de permisos para la venta en la vía pública. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!